Pero la manzana si te gusta. A la mujer esta panzana, así. Así, sin vestras. Esta panzana, la pierna. Esto esta buenísima. Esto esta buenísima. Mira, va a hablar mucho yo por ahí. Mira, es cuchillo. Pero como pa' piar y todo. Así, la pierna esta. Y yo, y yo... Pero hay personas, yo también. Yo veo y la pruebo. Pero hay personas que no la admiten. Sí, sí, sí. Yo lo compré. Porque yo tengo un genio. Es que yo tengo un genio. Y ella me conoce. Y yo también te conozco. El otro día, eh. Sacó el Miguel una botellica de vino. Para que la bebiera. Y la bebía más que nada por mí. Y oye, me suelo más mal. Pero se me atravesó el vino. No, de qué manera es que no estaba buena. No lo sé. Porque luego se lo vivió la Agustí. La Agustí decía que estaba bueno. Pero yo que soy más joven que una muñeta. Y el proceso más joven fue de... Premian. Premian todos los días está trabajando. Quienes los días comer. Y cuando a la mañana... Y después de comer, ¿sabes lo que hace esta gente? Que se juegan los dineros. No, ese es el de Matilde. Echamos algo de muestra. Edad de Matilde. Se juegan los dineros aquí a las cartas. Dice yo. Claro. Como si fuera un casino de verdad de aquello. No, el más grande. Ah, ese es el de Matilde. Ah, ese es el de Matilde. No, ese es el de Matilde. ¿El mío? No, el de Matilde. Es que pensé que era... Claro, porque pensé que era más grande el mío. No. Ese es el nueve y el otro es el nueve. No, no. No, no. Estaba mirando las copas que tenían unos y otros. Sí. No, yo he visto que ya los boditos. ¿Quién era? Yo estaba mirando los chistes. Estaba mirando las copas de unos y otros. Digo, es el más grande. Fue yo la última vez que los dios. ¿Usted cree que la gente es de coger patas en el monte? Es que son malos. Es el divino para todo. Bueno, para completar el día, las mujeres van a ver lo que han hecho aquí. Además de una pila de chocolate, un montón de churros, de buñuelos, un montón de buñuelos. Aquí tenemos a la gente que se va a comer esta fuente. Sí. ¿Y tú no? ¡Qué barbaridad! ¿Tú también vas a comer? Sí, árboles. Unas cosas de dejaros solos porque si no os ponéis malos. Que no me gusta. Bueno. Chocolate en cantidad aquí para todo el mundo. Qué barbaridad. Lo nunca he visto. Lo nunca he visto, señores. Lo nunca he visto. Pero hay que acertarse por ahí. Estas mujeres hacen de todo. De todo lo que pueden y algo más. De todo, de todo. De todo lo que hay. A ver, Amalia, mira para acá. Que salga en primer plano. Esta es la que más hacen. Enchúfalo a la olla. Uy, qué olla. Aquí tenemos la olla con el chocolate. Mira. Qué barbaridad. Lo nunca he visto. Lo nunca he visto. Lo nunca he visto. Aquí Antonio dice que chocolate y churros y buñuelos, que es lo mejor que hay. Y María dice que sí, que también, que le gustan los puñuelos. Los puñuelos y el chocolate. Muy bien. Bueno. Que sube y comamos. Que sube y comamos y que nos reventemos. Porque...